Hola amigos y amigas, ¿cómo va? Buenas noches. Acabo de terminar el partido entre Central Córdoba contra Boca Juniors. Fecha 2 de la Liga Profesional. Ganó Boca. Ganó, logró dar vuelta el partido. Un primer tiempo que lo vi muy raro. Un Central Córdoba que la verdad mostró otro carácter. Si comparase el partido con Boca, con River. Realmente fue dos cosas distintas. Un primer tiempo que dentro de todo lo vi bien. A Central Córdoba se paró bien. Golpeó, lo lastimó a Boca. Y Boca lo vi medio... No lo vi como perdido, sino como que no le salía. En cualquier momento iba a llegar el gol de Boca. Pero como que no concretaba. Le faltaba esa definición. A los primeros minutos, Atencio se mandó como Pancho por su casa. Y mete el primer gol. Abrió el marcador. Debutó un chico nuevo. Mendía, 1 metro 90. Jovencito. Al ver tantos lesionados. Bueno, Boca tuvo que... Puso por lo menos un Central con experiencia que es puesto. Junto con Diloro. Son dos Centrales grandotes. Y bueno, vamos a ver si está el resultado. Todavía no llegaron a ningún acuerdo con Valentini. Alcemino está lesionado. Figal está lesionado. Leymah está lesionado. Rojo también está lesionado. Ahora Víncula también. Se ve que tuvo que salir a los minutos 35. Salió. Este... No pudo continuar. Entró Saracci. Paul Fernández pasó a jugar del primer mercado central. Saracci pasó a jugar del volante por izquierda. Zenón del volante por derecha. Dilolo lo puso de... Lateral por derecha. Hizo una meca rara fue Boca en el primer tiempo. Cuando entró Saracci. Hizo como que raro fue. Porque realmente no... Si vas a poner a Saracci. Lo conviene que juegue en su puesto natural. Y Brancos que juegue de volante por izquierda. Porque él lastima mucho más. Y sube mucho más. Y se olvida de marcar. Estar un poco más tranquilo. Por así decirlo. Pensé que iba a poner a este chico. Que también hay un pibito. También que... Jovencito también. Que juega de lateral por derecha. Que jugó. Debutó. En la Copa Sudamericana. No lo puso. Pero... Al margen de eso. Dentro de todo. Le resultó. Porque antes que termine el primer tiempo. Este... Sanabria que jugó bastante bien. El 10 de Central Córdoba. Mete el segundo gol. Y Central Córdoba estaba dentro todo bien. Y Boca como que no le salía. Pero... Golpeó bien Central Córdoba. Mostró otro... Otro carácter. Y más de su cancha. Que Central Córdoba recordemos. Que está complicado con el tema de los promedios. Este... Son uno de los equipos que la están luchando de abajo. Este... Y en el segundo tiempo. Cambia. Este... Por Fernando vuelve al mediocampista. Sarachi. Este... Pasa a jugar de lateral por izquierda. Di Lolo primer marcado central. El pibe que debutaba. Mendia. Segundo marcado central. Todo en su... Más o menos su puesto. Y ahí Boca cambió. Al minuto X Fernández. Esta vez X Fernández está jugando más arriba. Porque Paul Fernández se queda de 5. Que lo cubre. Este... Porque ese es lo que tiene X Fernández. Que es un 5 que te mete en un pase entre línea. Por el medio. Entonces realmente... Eh... Como que... Lo deja Martínez. Y... Paul Fernández lo que se queda es cubrirle a su espalda. De recuperar la pelota. Metió el primer gol. Este... Creo que la primera vez que mete un gol. En la primera de Boca. Después a los 7... En Benetiel mete a los 7. A los 35 en Benetiel. Y aquí a los 51. Boca dio... Lo dio vuelta. La verdad se parecía. Tenía esa sensación de que en cualquier momento iba a llegar el gol de Boca. Este... Y al fin y al cabo... Reaccionó a tiempo y... Y logró dar vuelta. Eh... Sarachi, Hanson, Taboda, Campuzano... Entraron. Eh... Pero bueno. Dentro de todo... Boca logró dar vuelta. Si no hubiese sido... Un golpe bajo. Perder dos partidos seguidos. Eh... Es un golpe bajo. Pero... Bueno. Eh... Hay que ver qué es lo que recupera. Con el tema de los lesionados. Son muchos lesionados. Yo creo que lo ideal sería que ponga... Eh... En su puesto natural. Cada uno de sus jugadores. Que si va... Si va a ensayar algo que... Lo trabaje. Nada de improvisar. Que lo trabaje. Que lo planifique. Eh... Porque si no, viste... Eh... Es viva la joda esto. Eh... Eso es todo. Central Córdoba obviamente se... En el segundo tiempo... Boca se despertó y... Volvió al partido. Volvió a recuperar. Y Central ya no... Se quedó sin herramienta. Para enfrentarlo a Boca. Este... Y bueno. Eso es todo básicamente. Le mando un abrazo a todo. Gracias por todo como siempre le digo. Y nos estamos viendo en algún otro momento. Saludos. Y nos vemos en el próximo momento.